Estamos transmitiendo en directo, Moreno, ¿qué va a pasar ahora? Y ahora vamos a hacer un debate entre alguien que expresa sectores del progresismo y alguien que expresa sectores del nacionalismo argentino, mediado como corresponde por el peronismo, que en este caso lo expresó. Bueno, ¿qué es la visión que nosotros tenemos del próximo frente electoral que tenemos que construir? Y me parece que es un debate que, como siempre, cumplió los dos aspectos, el de los marcos teóricos y conceptuales y el de la acción, y nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Y quiénes debaten? El dueño de la radio, el dueño de... Imaginate que traiga otro progresista teniéndolo en casa, es ridículo. Es la expresión del progresismo. Juan Martín, Ramón Padilla, ¿está bien? Y Quique Real. Bien, ¿arrancamos el programa? ¿Eh? ¿Arrancamos el programa? Y si ya estamos en horario, que empiece con la música, vamos. ¡Vamos! Soy de Mar del Plata. De la ciudad de Cortina, estoy en Santa Fe. Santa. Desde Uruguay, salí en Chile. Tiro de Chavista. Colonia San Luis. De Tucumán. Radio. Capu. Porque soy una de las sobrevivientes de esta dictadura perón. Gracias por estar. Esas cosas. La Hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19. En Caput. Viernes. Me falló Guitia, pobre Guitia, que está enferma, no sé, se fue a comer algo ayer, parece que le cayó mal, en fin. Vamos a ver, debe ser la situación que le está cayendo mal y... Pero bueno, así que hoy no puedo decir Guitia, viernes, pero se lo digo a la distancia y que te mejores. Tenemos un programa interesante. Tenemos al director de la radio expresando el pensamiento progresista. Tenemos aquí que real expresando el pensamiento nacionalista y obviamente los dos coincidiendo en la Hora de Moreno para empezar a conformar la construcción del pensamiento que desde mi humilde opinión tendría que vertebrar. En términos de construcción de pensamiento y de marcos teóricos y obviamente después, que es mucho más importante en la acción, el frente electoral que tendríamos que ofrecerle al pueblo argentino para ganarle a este experimento oligárquico que se ha expresado en nuestra patria y que constituye entre los radicales y los gorilas un 40% de electorado, poco más, poco menos. Hoy las encuestas les está dando un 35, 36, 37, pero está claro que esos tres puntos, por ser oficialistas, se los llevan. Así que nuestra estrategia electoral tiene que ser pensando que ellos pueden llegar a sacar un 40%. Y nosotros debemos juntar el resto. Y el resto, de alguna manera, empezamos a reflexionar aquí. No contenía el Frente para la Victoria a sectores del nacionalismo. Los sectores del nacionalismo votaron a Cambiemos, pero ahora, bueno, se dieron cuenta que, entre otras cosas, Blanco Villegas es anglófilo. Entonces, se están buscando, de alguna manera, participar en el espacio que se está conformando. Y a mí me parece que es un buen momento para que debatamos y reflexionemos. Y lo vamos a hacer. Pero, bueno, sería absolutamente ridículo que no conversemos cinco minutos sobre lo que está aconteciendo. Lo que está aconteciendo es de una gravedad inusitada, porque está claro que cuando un diario económico te dice hoy que las LEVAC están pagando un 100% de tasa de interés, simplemente, si eso se expresara a lo largo de los 365 días venideros, a vos te está dando una tasa de interés de casi tres puntos, qué sé yo, hay que hacer 100 dividido por 365 y materialmente te da 0.30, te da 0.30 diaria. O sea, directamente, la cuenta, si es anual, y te da el 100%, son 1.300, perdón, 1.300.000 millones de pesos de interés sobre el stock que hay hoy de LEVAC, si se renovaran todos a siete días y cómo viene y cómo salió la tasa hoy. O sea, que sería el doble de la circulación monetaria, que está en 600, 650.000 millones de pesos, y sería un 13% del PBI de déficit cuasi fiscal, que sumado a los siete puntos que tenemos de déficit fiscal consolidado, estaría dando un 20% de déficit fiscal anual, que ni siquiera Alfonsín fue capaz de generar. Alfonsín, en su desmanejo económico, llegó a generar, cuando se fue, un 12% de déficit fiscal, y estos estaban, hasta estos últimos 10 días, en 11% de déficit fiscal. Ya estar en el 20% de déficit fiscal sería absolutamente ridículo, inmanejable, imposible. Eso, solamente desde lo fiscal, y en esto ni siquiera he penetrado en el fondo, porque el tema del fondo tiene que ver con el otro desequilibrio que generó de la Rúa en el sector externo, que tiene dos puntos más, este déficit del sector externo, esto es la cantidad de dólares que genera la Argentina vis a vis al resto del mundo, para funcionar la economía, lo mal que está funcionando, contra lo que necesita para funcionar. 5.5 del PBI, 35.000 millones de dólares. Eso es lo que podría resolver el fondo, entre comillas, pero no resuelve el otro. Con lo cual, cuando uno dice que esto es una supercrisis, porque es lo que pasó en el 89, y lo que pasó en el 2001, al mismo tiempo, es lo que empezamos a vivir. Y lo que hay que tratar que no se transforme en una hipercrisis, y se puede transformar en una hipercrisis, si no tenemos desde el peronismo un hombre, con una voz más potente, que impida que la Argentina entre en un estado de anomia. En el estado de anomia, entramos rápidamente, si, por ejemplo, empieza a colapsar el suministro de comida. No, el problema de si me quedé sin clavos, sin alambre, sin ropa, no, no, comida. Porque esto es un problema de 48, 72 horas. ¿Cuánto tiempo un pueblo puede estar sin comida? Claro, uno dice, no, che, abro la canilla, sale agua. El agua siempre está, hasta que un día no está, y nos pasó. Y ahí decimos, uy, nos quedamos sin agua, y ahí nos damos cuenta que es mucho más grave quedarnos sin agua que quedarnos sin luz y sin gas. Claro, imagínense quedarse sin comida, no porque no tienen plata. La plata está, lo que no está es la comida. Claro, en este nivel de complejidad de la situación uno no se lo imagina. No es la pelea por el paquete de fideos, se lo lleva uno, se lo lleva el otro, y el precio del paquete de fideos, que eso podría haber sido Alfonsín. Es el precio que pagás por no haber fideos, infinito. No importa la plata, no importa si la tenés o no la tenés, no tenés que comprar. Hoy puede estar pasando esto en la Patagonia, porque durante toda la semana nos salieron los camiones para abastecer de comida a la Patagonia. Y ya en Patagonia es invierno, nos gusta o no nos gusta, está bien, todavía no llegó, pero es invierno, ya no hay pasto, ya el frío empieza a apretar, y si no le mandamos comida, la muchachada no come. Comían cuando estaban las liebres, esto, aquello, un cordero, pero ahora son cientos de miles y hay que mandar comida. Los camiones con la comida tienen que llegar. Tienen que abastecer Arcor, tiene que abastecer Unilever, tiene que abastecer Molinos. El día que te pongas un supermercado, cualquiera de ustedes, si tienen esas tres cuentas, tienen el 60-70% de lo que vende un supermercado. O entras con Arcor, Unilever y Molinos, tenés el 60-70% de la oferta. Después todo lo demás, está bien. ¿Hay una maldad intrínseca en esas empresas? No, de ninguna manera, no tienen costo, no saben qué precio vender. Una tasa de interés de esta envergadura implicaría que si a vos alguien te paga con un cheque a 60 días y lo vas a descontar, es más, el descuento que te hacen del cheque que te pagaron a 60, a 90 días, que el margen que le pusiste a la mercadería que vendiste. Cuando no hay precio cierto de dólar, vos incluso podés entregar la mercadería a remito abierto, sin factura, y decirte facturo el día que tengo precio. O te entrego la factura y te pongo una leyenda que dice, mira, estos son tantos dólares, vos pagámela cuando puedas, pero son tantos dólares y a mí dame los dólares. El problema es que cuando estas bestias lo que me hacen es espiralizarme la tasa de interés, el costo de oportunidad, que es la tasa de interés incluido en el costo de la mercadería que tengo que hacer para después con mi margen ponerle el precio de venta es indeterminado. Si no tengo costo, no tengo precio. Esto es lo que le está pasando a Molinos, esto es lo que le está pasando a Arcor, esto es lo que le está pasando a Unilebre y a todas las empresas de la Argentina. Por eso desde el 7 de mayo se empezó a paralizar el sistema de comercialización de bienes y servicios. Claro, esto por ahora está en el plano de los mayoristas, todavía no pasó al plano de los minoristas, por eso el desabastecimiento, salvo en algunos productos que vos te enterás, no hay harina, no hay esto, escasea el azúcar, tengo problemas con el aceite, todavía no lo está. Pero ¿cuántos días más? Y el problema es que es comida, insisto, no son otros productos imprescindibles. La gente que no es que no puede vivir sin alambre. Sí, mirá, alambre lo precisás porque en la construcción, los clavos, las varillas roscadas, las tuercas, las escaleras, de todo eso también falta. Vos vas a una ferretería y la conseguís, pero bueno, ya el mayorista tiene... Bueno, pero vas a estar un mes sin escalera, bueno, qué sé yo. Vas a estar un mes sin varillas roscadas, bueno, sin tuercas, sin arandelas, sin pulóveres, sin esto, sin... bueno, listo. Sin cine, bueno, sin comida, ¿cuántos días? Y eso es el estado de anomia. Y el que puede impedir eso, si las circunstancias los demandan, es solo el peronismo. Por eso ahora la unidad del peronismo no es un problema de táctica electoral. Que ahora vamos a hablar de la táctica electoral. Es la estrategia necesaria para la supervivencia de la patria como tal porque lo que peligra es la continuidad histórica de la nación. Porque lo que se está empezando a instalar es el proceso de anomia. Se instaló en la economía 100% de tasa de interés con una inflación proyectada que el gobierno dice del 15% te daría una tasa de interés real anual del 85%. Bueno, eso sería un absurdo, no existe, no hay negocio, no hay vida. Más arriba del 20% ya es imposible que los negocios funcionen. Es lo que me empieza a pasar. Simplemente hay que haber sido industrial, comerciante, empresario o entender correctamente la economía. El problema no es el martes con el vencimiento del Alevac. Ese es un problema de los banqueros y los marxistas. El problema lo tengo el domingo si no tengo abastecido de comida a la Patagonia. Porque ya el domingo cuando vas a comprar la comida no está. Imagínate si no me llegó el aceite y las señoras dicen mirá que va a faltar el aceite en la Patagonia, dentro de 15 minutos no tengo más aceite. Bueno, yo deseo que los camiones hayan llegado. Espero que hayan llegado, espero que el gobierno, porque no es muy difícil, haya generado los mecanismos. Es simplemente fijar una tasa de interés específica para 3, 4 empresas. No porque le vamos a regalar la tasa de interés, sino porque necesito que hagan costos para que hagan precios, para que la gente coma. Si mi pueblo no come, entonces esta anomia económica se va a transformar en una anomia política y ahí están las fuerzas centrífugas de la disolución nacional. Y la única estructura a lo largo y a lo ancho del país que puede impedir esto es el peronismo. Al menos que ahora en el debate me digan que hay otros espacios de la oposición que están en condiciones delegando representatividad de hacerse cargo de la patria si la situación lo amerita. Me dicen, no, mirá, va a haber un congreso de nuevo encuentro el domingo de urgencia y de ahí va a salir el hombre que puede... O no, no, pero no es el nuevo encuentro, es el Partido Solidario. ¡Ah, bárbaro! No, se juntan los radicales populares, hacen un congreso con Moró, Santoro y demás, eligen un nombre y dicen, nosotros no hacemos cargo. Me encantaría porque entonces lo que hacemos es guardar al peronismo y se hacen cargo. Pero bueno, ahora vamos a debatir sobre esto. Porque está planteada la construcción de la táctica política para cuando sea necesario construir el frente electoral. Si la patria está en peligro, todos, y más que nadie los progresistas, van a decir hay que poner un peronista. De esto no hay ninguna duda. El problema es que hoy todavía no puedo decir aquí está el hombre. Porque nosotros maltratamos durante mucho tiempo al Adolfo y a Dualde. Y entonces es muy difícil que vos le hagas jugar de héroe a alguno y después no se lo reconozcas y pretendas que después otro juegue de héroe. Y es muy difícil porque somos pecadores. Y entonces, si fuera el Papa, el Papa tendría esa grandeza de espiritualidad. Bueno, yo juego este partido y aunque no me lo reconozcan, lo juego igual. Pero tenés que ser el Papa para eso. Todos los demás juegan el partido, se sacrifican en un proyecto colectivo, pero pretenden que después les reconozcan que fue un proyecto colectivo. Y nosotros no reconocimos que era un proyecto colectivo. Cometimos un pecado de soberbia. Y ese pecado de soberbia, que es uno de los pecados capitales, se resuelven, entre otras cosas, pidiendo humildemente perdón, como hizo el Papa cuando se equivocó en Chile. Dijo, nos equivocamos en Chile, pido humildemente perdón. El peronismo tiene que pedir humildemente perdón. A Adolfo, que hizo una semana de gobierno extraordinaria. A Dualde, que dijo, vengo a pacificar el país, y lo pacificó. Y finalmente a Julio De Vido, que no tuvimos la valentía, nuestro diputado, de bajar a defenderlo. Y en esto, tengo que... Se puede agregar más también. Podemos agregar más. No, bueno, sí, sí, no hay duda. Pero esos tres son para mí. Sí, pero eso estoy de acuerdo con vos. Pero tengo que reconocer una cosa sustantiva que pasó esta semana. Y con esto iniciamos el debate. Lo fui a ver a Julio De Vido a la cárcel, cada 15 días voy. Luego coincidí con que fui con el exdiputado de Petris, un hombre del Frente Transversal, un hombre del progresismo, un hombre importante, amigo de Julio, amigo de Kirchner, y que a mí me lo presentó De Vido allá en el 2003. Y que delante mío lo separaba únicamente esa mesa que separa a los que están presos de los que en ese momento... Cuando vos vas a ver un preso, nos sentimos todos presos, por más que... Y entonces hizo silencio y De Petris, mirándolo a los ojos a De Vido, le dijo, Julio, te vengo a pedir humildemente perdón. Por no haberte defendido en el recinto, en el día y el momento que te tendría que haber defendido. Me avergüenzo de mi conducta. Y vengo acá a pedirte perdón. Y me miró a mí, yo me paré y lo abracé. Y después que terminamos el abrazo, que le dije a Julio, perdónalo, porque si no tu alma... Y Julio dijo, ¿cómo no lo voy a perdonar si es mi amigo de la vida? Y después me miró a mí y me dijo, y te aviso, Guillermo, que me voy a afiliar al partido justicialista de Petri, ¿eh? Me voy a afiliar al partido justicialista porque es lo único que queda. O sea que no solo lo afilia Greco, este periodista de Walt Disney, no, hay que afiliar a todo Walt Disney, ¿eh? Ese sí que es un logro. Sino que ahora se va a afiliar de Petri en el peronismo de Lanús, que es donde corresponde, porque él vive allá. Y para nosotros esto me parece que empezamos a surgir... El alma del movimiento nacional justicialista está lastimada. Entonces hay que empezar a surgir, hay que pedir perdón. Y a partir de ahí yo creo que nos empezamos a encontrar y quizá que la semana que viene o la otra, si la patria lo necesita, estamos en condiciones de evitar este proceso de anomia que genera las tensiones de la disolución nacional. Dicho esto, y siendo viernes a la noche y habiendo dicho que hoy vamos a hacer un debate entre el prebroxismo y el nacionalismo, los dos componentes del frente nacional que el peronismo y el frente electoral que el peronismo tiene que hacer para las próximas elecciones, le damos la bienvenida y las gracias a los dos que están, uno el dueño de casa y otro a Quique, y empezamos el debate porque, claro, lo que hicimos hecho está y sobre eso tenemos que construir el porvenir. Entonces la primera pregunta es, ¿a quién votaron, Che, en el 2003? Contame, Quique, ¿a quién votaste? Yo al Adolfo, al Adolfo Rodríguez A. Y durante todo el proceso de esa época hasta ahora, voté al Adolfo, al Alberto, según quién se presentaba, salvo, bueno, en el repechaje 2015 le puse el voto a Scioli. Muy bien. No con muchas ganas, pero se lo puse. Obviamente de otro lado teníamos a... Y no me daba muchas ganas votarlo, pero bueno, ante lo otro, ante la oligarquía... Yo lo quiero mucho a Scioli. Siempre fue humilde, siempre fue lo que fue, nunca escondió. Yo lo respeto, lo valoro, me parece que es un gran dirigente, me parece que está bien. Así que no, yo lo voté con muchas ganas. ¿Vos a quién votaste? En el 2003 voté al maestro Alfredo Bravo. ¿Y en la fórmula cuál era? En la fórmula él era presidente Alfredo Bravo, vicepresidente Biner. ¡Ah, Biner, el socialismo... No, no, perdón, Bravo y Justiñani, Biner iba como... Ah, yo tenía... Acababa de unificar al Partido Socialista que venía de años separados y acababa él de pelearse fuertemente con Elisa Carrió cuando vio que Elisa Carrió venía a traicionar los intereses del pueblo. En esa elección, ¿te acordás cuándo sacó Elisa Carrió? Y sacó 14 puntos. Sí, 14, 15 puntos sacó, sí, sacó por ahí. La tercera. Primero, no, cuarta. Primero salió Menem. Segundo salió Kirchner, tercero López Murphy. Cuarta Lilita y quinto el Adolfo. Claro, ahí estuvo. Estuvieron cabeza a cabeza, Adolfo y Lilita. Sí, sí, porque si vos sumabas las tres fórmulas peronistas, pasabas el 50%. Ellos sacaron... Menem sacó el 25, Kirchner sacó el 22 y Chirola, y el Adolfo 14 o 15. O sea que estuvo así, por ahí. Estuvo por ahí. Entonces Lilita sacó 15. O sea, y es muy interesante eso, muy interesante, porque habría que analizar cuáles fueron los sectores que votaron a Lilita. ¿Y por qué estando Kirchner no lo votaron? Y los sectores progresistas no votaron a Kirchner en el 2003, salvo algunos muy contados. O sea, lo que vos estás hoy expresando desde el marco conceptual es lo que pasó. No lo votaste vos ni lo votó casi nadie de los progresistas, pero tampoco lo votaron en el 2009. Porque en el 2009, cuando se presenta de diputado, votan a Zabatela. Claro, Zabatela. Y por eso Kirchner pierde con Denarváez, que le ganaba por un poquito. Sí, cinco puntos de Zabatela. Eso es lo que sacó Zabatela. Si hubiese unificado ese voto, sacabas 37, por ahí. O sea, ganabas bien la provincia de Buenos Aires. Esto es importante. ¿Por qué una vez conversando con el compañero Pérsico, tuve ahí una discusión con Navarro porque habló mal de Barrio Nuevo? Y yo dije, pero si el peor de los nuestros es infinitamente mejor que el mejor de ellos, ¿por qué vas a hablar mal de alguno de los nuestros? Es una estupidez. Con tantos de ellos, ¿qué hay para hablar mal? Y el chino Navarro hizo un reportaje en Infobae diciendo que Barrio Nuevo, no sé cuántos epítetos sobre Barrio Nuevo. Bueno, ¿qué necesidad tenés ahora de eso? Con todo lo que hay para hablar mal de ellos. Digamos, tenés, pero cantidad para hablar. ¿Para qué tenés necesidad entre nosotros? Esos trapos se limpian en casa. Bueno, pero con Pérsico, que tiene una trayectoria, una profunda trayectoria peronista, Pérsico, en la época, imaginate que la primera militancia de Pérsico fue en la UES, en la Plata. Pérsico dijo una vez, sí, la verdad que yo no lo vi venir a Kirchner. Y por eso voté al Adolfo. Digo, y que no lo haya visto venir a Kirchner es algo que me hizo reflexionar profundamente. Y que, bueno, entonces yo le dije, bueno, está muy bien. Lo que no viste venir, al menos, genera la situación de que a los que lo vimos venir, somos como pares. No que la inteligencia está de aquel lado, y de este lado estamos como siempre los que... Los que se equivocaron una vez, al menos tienen que dudar de que se pueden volver a equivocar. Y decir, che, los que acertaron pueden volver a acertar. Al menos escuchémoslo atentamente, lo que dicen, ¿no? Con esa subestimación típico del iluminismo europeo, donde te dicen nosotros entendemos lo que pasa, y después resulta que no terminan entendiendo nada. ¿Cuándo empezaste a votar a Kirchner, amigo? No, ya en la siguiente elección presidencial, cuando Cristina se presenta como candidata a presidente, ya la estaba votando. La realidad es que, volviendo un poco a la pregunta que me hacías hace un rato, en el 2003 yo creo que fui uno de los tantos que realmente no sabíamos quién era y con qué intenciones venía Néstor Kirchner. Pero sí ocurre, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo venía de votar a Alfredo Bravo, entre otras cosas. Ahí tenés un pañuelo que nos regaló hace unos días Ebe de Bonafini. Entre otras cosas lo voto a Alfredo Bravo porque lo consideraba un clarísimo exponente de lo que era la defensa de los derechos humanos y que venía a reparar esta deuda histórica que teníamos, que era el juicio y castigo a los genocidas que tanto daño le habían hecho a tu generación, Guillermo. Después, ¿qué es lo que pasa? Cuando muere Alfredo Bravo, el primer acto, el primer acto de Néstor Kirchner junto a todo su gabinete como presidente de la nación, el 27 de mayo, fue ir al velorio de Alfredo Bravo que acababa de morir. Un velorio que se llevaba adelante en el Congreso de la Nación. Y la realidad es que después nos sorprendimos muy gratamente cuando poco tiempo después el Congreso de la Nación sanciona aquello por lo cual Alfredo Bravo venía peleando con muchísimas soledades de hace ya años, que era la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final de sancionadas durante el gobierno de Alfonsín. Entonces, cuando se empieza a llevar adelante esta pelea por los derechos humanos, comienzan los juicios a los genocidas, a partir de ahí claramente quienes veníamos acompañando al maestro Alfredo Bravo tuvimos claro dónde teníamos que estar. Y vos decís que a partir de ese momento se incorporan en la defensa de nuestro gobierno a partir de ya el 2003. Yo creo que cuando se lleva adelante el acto en la ESMA, el famoso acto en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, cuando sale la nulidad de esas leyes, un sector muy importante referenciado con el movimiento de derechos humanos que nos sentíamos convocados por las madres, por las abuelas de Plaza de Mayo y que queríamos el juicio y castigo a los genocidas, sin ninguna duda nos sentimos convocados por el gobierno de Néstor Kirchner. Muy bien. ¿Vos, Quique? No, yo al kirchnerismo la única vez que lo voté, el Frente para la Victoria, es en el repechaje. Después siempre voté al Adolfo o al Alberto y en Capital, muchas veces en Blanco, he votado. Muy bien. ¿Y qué era lo que te distanciaba? Y, a ver, yo creo justamente, el tema de la política de derechos humanos, yo no la veo desde el mismo punto de vista que él. Dale, dale. Yo considero que... Perón, ¿qué hubiese hecho? Cuando volvió Perón, después de todo lo que le hicieron en el 73, no quiso peter preso a nadie, ni quiso venganza. Hizo que le habían secuestrado a su mujer, se la habían violado, de todo lo hicieron al peronismo. No habían tirado bombas. Porque Perón siempre tuvo en claro una cosa, que es la unidad nacional. Siempre. Si uno lee doctrina política, continuamente la palabra unidad, y unidad de los argentinos está constantemente. Y como somos una doctrina de amor, y es una doctrina profundamente cristiana, nosotros creemos en el perdón. Estamos convencidos de eso. Entonces, yo lo tomé, me pareció que era traer un tema que Menem medianamente lo había saldado. El menemismo... O sea, que estás de acuerdo con Alfonsín, que declaró la ley de audiencia de vida y punto final, por ejemplo. Claro, sí. Es alfonsinista en ese punto. No, no, no sé. Yo creo que estuvo bien eso. Y es más, creo que fue una aberración jurídica que el propio Congreso anulió las leyes, unas leyes que él sancionó. Eso, o sea, jurídicamente no puede ser nunca así. Lo que puede hacer es derogar una ley, no anularla. O sea, que con la anulación le da efectos retroactivos. Sí, lo que en realidad... Para eso está el Poder Judicial para el costón de constitucionalidad. Pero bueno, fue una decisión política, no jurídica, evidentemente. Se declararon insanablemente nulas justamente por ser inconstitucionales y después la Corte Suprema de Justicia también declaró la inconstitucionalidad de esas leyes. Es decir, que esas leyes en realidad nunca tuvieron que tener vigencia porque iban contra la Constitución Nacional, que desde el año 94, desde el Pacto de Olivos, tenía con raigambre constitucional los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que planteaba, entre otras cosas, que los crímenes de la humanidad no prescribían. A mí lo que me parece tremendo es que hablemos de venganza cuando estamos hablando de un juicio y castigo con un juicio, perdóname, con todas las garantías procesales que se les brindaron a quienes cometieron los más graves delitos y que los siguen cometiendo al día de hoy. Bueno, esto no es venganza. Ahí hubo un acto, un clarísimo acto de justicia cuando se empezó a encarcelar Lo que pasa es que si vos abrís los 70 hay que abrir todo. Y cuando se abrió también cayeron muchos compañeros. Inclusive la compañera Isabel estuvo seis horas presa durante el gobierno de Cristina. Entonces, son temas para tener en cuenta. Bueno, no fueron solamente las militares. También quisieron llevarlo a antes, o sea que vos equiparás entonces el terrorismo de Estado con un crimen común que se pudo haber cometido alguna persona. Yo no estoy juzgando lo que pasó en los 70. Yo digo que en los 70 hay que acabarlo. Como dentro del peronismo creo que una cuestión que hay que acabar es Ezeiza. Ezeiza terminó, muchachos. Yo no viví Ezeiza. Obviamente tengo un posicionamiento porque vengo de familia peronista y todos estuvieron en un lugar. Claro, pero ¿cómo acabás? Hay que terminarla. Hay que entender que en los 70 fue una trampa. Que caímos en una trampa para matarnos entre nosotros y profundizar continuamente esa herida constantemente. Y los 400 pibes y pibas que todavía no conocen su identidad de nuestra generación. Eso es otra cosa. Eso obviamente hay que buscarlo. ¿Y cómo lo vas a buscar si no podés investigar? Si le impedís a la justicia investigar como planteaban estas leyes no tenés manera no tenés la herramienta para encontrar eso. A través del diálogo con los sectores de fuerzas armadas tratar de acercar a los sectores de las fuerzas armadas con los familiares nosotros tenemos que trabajar en eso en la reconciliación. ¿El diálogo con los genocidas? No, no, con los sectores militares. Los que usted ve con... ¿Por qué? Para vos las fuerzas armadas no hay que hablar. No, a ver. No las tenés incorporadas dentro de tu país. Una cosa son las fuerzas armadas al servicio de los intereses del pueblo como planteaba... Pero flaco. Pero obvio si los que vinieron a matar... Gracias por lo de flaco. Los que vienen a matar en el 76 vienen a matar el peronismo. La primera víctima es el peronismo. Entonces yo le tengo claro de qué lado estoy. Quedate tranquilo. Y la primera víctima es Isabel Perón. No me cabe la menor duda. Seis años presas por no querer renunciar. Que seguro a vos no te gusta Isabel Perón pero esa es una realidad. Inclusive, te digo más, el peronismo nunca más se recuperó del 76 ese es mi punto de vista. Yo creo que a partir del 76 el peronismo se reduce a un simple partido político. Renuncia a su esencia revolucionaria de querer transformar pacíficamente porque esa es la diferencia nuestra. Perón decía nosotros somos revolucionarios desde la concepción pero pacíficos desde la realización. Nosotros a través del instrumento partido político queremos transformar la democracia liberal que no aceptamos nunca cosa que los socialdemócratas sí la aceptan y juegan ahí adentro para transformarnos en una democracia orgánica y social y directa. Y el peronismo renunció a eso creo yo a partir del 83 y renunció por ejemplo al mayor tesoro que nos dejó el general que es el modelo argentino nunca más se habló tampoco volvimos a la constitución del 49 entonces yo creo que el peronismo somos los grandes derrotados del 76 no es que estoy defendiendo lo que se hizo me parece una aberración pero sí creo que no hay solución si no hay unidad nacional y esa es la diferencia quizá que tenemos porque partimos de lugares distintos nosotros somos que vos decís que el juicio a los genocidas atentra contra la unidad nacional eso es lo que a mí no termino de entender no no te estoy diciendo eso para mí una cosa es el juicio de la junta después lo que se hizo después que se empezó a buscar y te digo se amplió se amplió inclusive a compañeros que terminaron comprometidos entre ellas Isabel yo creo que tenían que haber cumplido los responsables mayores que son es la cúpula es la cúpula de las tres fuerzas lo que fue el proceso y después de a poco llevándonos a un camino de reconciliación que estoy convencido de eso no tenemos salidas y nos seguimos matando entre nosotros a ver acá hay intereses foráneos que para mí intervienen en esto si yo creo que no es posible el divide reinará no es una casualidad creo que no es posible de ninguna manera la reconciliación con impunidad de ninguna manera pero además hay algo que va más allá de lo que afecta a los cientos de genocidas presos que podemos tener que tiene que ver con que yo formo parte de una generación que en los años 90 no podía creer en la política y entre otras cosas no podía creer en la política porque era muy difícil pensar que se podía llegar a construir algo cuando uno veía que quienes más daño habían hecho a una generación entera a la generación que estaba defendiendo los intereses del pueblo estaban impunes caminando por las calles entonces hasta que no se saldara eso nuestra generación no podía creer en la política y creo yo que a partir de Néstor Kirchner nuestra generación volvió a enamorarse de la política esto no hubiese pasado de ninguna manera con los genocidas en la calle a ver yo creo que es una obsesión también yo no digo los genocidas en la calle yo lo que digo es poner un punto final realmente a la cuestión de los 70 y no matarnos más con esa cuestión yo creo que es una cuestión que sigue dividiendo nada más que eso y te vuelvo a decir nosotros somos los mayores perjudicados de lo que fue el proceso y yo me animo a decir más que la democracia que nos dejaron no fue recuperada sino que fue es la etapa democrática del proceso de organización nacional porque una de las cuestiones vuelvo a decir fue destruir el peronismo como movimiento y transformarnos en un partido político a partir de ahí tuvimos una penetración de la democracia cristiana a partir de la renovación claramente de hecho tuvimos no voy a decir quién pero hasta presidentes y gobernadores que vienen de esa línea que si vamos a partir de la base son en realidad el conflicto de nosotros entre católicos que fue el 55 entre esos dos sectores entre la democracia cristiana y el justicialismo porque partimos de lo que somos nosotros católicos sociales y católicos liberales del otro lado bueno esa penetración la tuvimos dentro aceptar la democracia liberal transformamos en un partido demócrata cristiano a partir de 83 y en el final del gobierno de Cristina directamente una penetración de la socialdemocracia que ya ni los queda ni los de cristianos entonces ese es mi punto de vista nosotros somos los grandes derrotados del 76 pero también hay que poner un punto final yo creo que seguir debatiendo cosas que pasaron en la década del 70 obviamente que hay que buscar a lo que decís vos eso es fundamental los chicos que necesitan su identidad eso hay que buscarlo pero no sé si es la única forma porque no se logró nada con los juicios tampoco no se logró encontrar todos los casos de chicos nacidos en cautiverio cuando empieza el gobierno de Kirchner había 60 chicos y chicas que habían recuperado su identidad ahora estamos en los 120 y pico es decir en 10 años se recuperó una cantidad se fueron más del doble se duplicó la cantidad de pibes y pibas encontrados más allá insisto de todo lo que generaba estar encontrándose o cruzándose a genocidas por la calle la verdad que era absolutamente desesperanzador y no se podía creer en la política con ellos caminando por ahí está bien pero qué vamos a debatir qué vamos a debatir yo también hoy justamente se cumple el aniversario de la muerte del padre Mujica ¿no? bueno vamos a empezar a debatir quién lo mató al padre Mujica si fue Montonero como yo creo que fue o otros dicen no fue la triple A ¿qué sentido tiene eso? eso se lo dejo los historiadores nosotros tenemos que transformar la Argentina a nosotros lo que nos importa es que nuestros pibes nos demoran más de hambre no tener los bolsones de pobreza que tenemos en el conurbano o me vas a negar eso no son derechos humanos eso es lo primero que tenemos que atacar eso es lo primero ¿por qué peleaba justamente por qué peleaba esa generación destruida por la dictadura cívico-militar? ¿no peleaba por esto justamente? ¿no peleaba porque los pibes no se mueran de hambre? yo no te estoy negando a ver te digo ¿de dónde me posiciono? yo te digo el primer destrozado es el peronismo bueno ¿pero con qué expectativa? y el objetivo del golpe fue ese perdóname una cosita ¿con qué expectativa vos podés retomar aquellas peleas que la generación de Guillermo había dado adelante en los años 70 si los que los masacraron estaban todos libres matándose de la risa entonces si vos no saldabas eso no podés empezar a construir no podés empezar a pelear contra el imperio como se estaba tratando de hacer en los años 70 ¿cuántos imperios? 70 ¿cuántos imperios? vos sabés que hice un acto muy interesante y aparte lo que más me gustó es cuando decían en esto estamos de acuerdo porque todas estas cosas hay que hablarlas en algún momento saldarlas y en el frente electoral nos vamos a encontrar que debería ser obviamente no en esta charla pero debería ser el encuentro que vamos a hacer poniendo delante los intereses superiores de la patria pero el fin de semana la semana pasada que me dicen que fue un programa extraordinario yo lo escuché de a ratos porque el problema de internet allá en Neuquén fue un programa todo femenino decían que estaba extraordinario todos me están diciendo acá que fue el programa de más rating de la hora de Moreno fue así que tienen que volver todas las mujeres una de las cosas que dije en el acto en los actos de Neuquén en Bariloche es miren muchachos en el 72 lo fuimos a buscar al general al margen de que si fuimos cientos de miles miles 72 estoy hablando el 17 de noviembre nadie preguntaba si era de regionales o era del comando de organización lo fuimos a buscar al al general en el 73 ya el 20 de junio la cosa ya fue dividida entre la patria peronista y la patria socialista y yo le decía a los compañeros miren ninguna de las dos era posible la patria socialista porque era obvio que en el bloque occidental en América una patria socialista Estados Unidos pero la patria peronista no la iban a permitir ninguno de los dos ni la Unión Soviética ni los norteamericanos y no la permitieron de hecho entonces no es que la conformación de un ganador que no lo hubo en el 73 hubiese permitido la conformación de alguna de las dos patrias que estaba en disputa y este me parece que es un punto de reflexión para entendernos porque si ninguna de las dos patrias era posible en realidad hubo un error de caracterización en el combate y yo participé de eso esto está está claro participamos fuimos fuimos a los dos fuimos al 17 de noviembre y fuimos al 20 de junio pero a 40 años vista o más ninguno de los dos la patria peronista tampoco vos pensás que los dos imperios te hubiesen permitido que la Unión Soviética hubiese permitido una patria peronista en Argentina y está claro que no digamos el partido comunista orgánicamente se oponía a la construcción de una patria peronista de todo ese sector y por lo tanto la Unión Soviética también y todo lo que expresaba la Unión Soviética pero por eso el PC argentino fue socio de la dictadura y obviamente que el imperio que dominaba Occidente de ninguna manera iba a permitir una patria socialista tampoco una patria peronista pero desde ya que no o sea los elementos ordenadores del mundo no permitían que ninguna de las dos concepciones en disputa dentro del movimiento nacional justicialista pudiera construir una patria posible de ordenar por eso creo que Perón hizo la frase entre la sangre y el tiempo elegimos el tiempo y ahora no estamos encontrando con el tiempo quizás el tiempo adecuado quizás ahora están dadas las condiciones para que una de esas dos patrias las pongamos arriba de la mesa y este es un debate de mi generación vos pensás que hoy es posible la patria peronista o la patria socialista mi amigo qué pregunta ¿no? qué pregunta sobre los derechos humanos me parece que da la sensación que hemos alcanzado un clima del debate que nos permite cierto encuentro donde los contendientes han dicho bueno descansemos me parece que hay verdades compartidas y desuniones me parece que está y lo vamos a seguir abordando y me parece que de esto una vez por menos vamos a dar el debate pero mi pregunta es una pregunta ¿cuál de las dos patrias es posible hoy en la Argentina la patria socialista o la patria peronista? no, claramente por una cuestión de fortaleza incluso si se quiere guarda lo que va a decir que tu viejo te está escuchando no, no, seguramente por una cuestión de fortaleza claramente la patria peronista ¿no? lo que sí me parece lo que sí me parece que ha existido una evolución y un ayornamiento a lo que son los tiempos que corren por parte de todo el arco opositor ¿no? a mí me parece que lo que no tenemos que caer es en posiciones sectarias que dejen a un sector u otro afuera de la discusión a ver si te puedo sintetizar así suponiendo lo dije varias veces suponiendo que tomamos el tren el Sarmiento la línea del Sarmiento y el pollo no hace ningún paro o sea que el tren funciona y va de 11 a Luján supongamos que la patria socialista es Luján y la patria peronista es Moreno hasta Moreno podemos viajar juntos después nos bajamos y siguen ustedes claro esa sería una síntesis posible sí sí una metáfora un tanto extraña utilizaste bueno dame otra vez mejor no 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 me parece a ver insisto me parece que sin duda el peronismo tiene una construcción y una solidez hoy como para no poder pensar en un enfrentamiento hacia este modelo oligarca sin el peronismo en eso estamos absolutamente de acuerdo ahora si uno piensa en este modelo en esta teoría sociológica de los tres tercios donde hay un un tercio que claramente está este cercano a la oligarquía otro tercio que este representa que son los intereses nacionales y populares y después un tercio oscilante bueno ahí creo yo que es donde no podemos pensar en un peronismo sin progresismo al momento de llevar adelante una construcción esa es la táctica electoral sí tiene que ver con táctica electoral ahora ya vamos a entrar a la táctica electoral pero estamos en el mundo de las ideas coincidimos que el objetivo de corto plazo puede ser una patria peronista es más factible que una patria socialista entonces en términos de ese tren que sale sale lleno después vemos cuántos vagones ocupa cada uno pero lo que es cierto es que precisamos que todos los vagones estén llenos ¿está bien? bien después de los 10 vagones son 9 peronistas y uno progresista o 5 y 5 7 y 3 lo vamos viendo pero está claro que el tren arranca algunos se bajan en moreno y otros pueden seguir después si quieren seguir verán si el tren queda vacío queda lleno qué cantidad queda pero está claro que en el arranque tenemos que ir todos juntos y en esa patria peronista el nacionalismo es uno de sus integrantes sin ninguna duda no estás en radio no en televisión sí, sí, sí estás en radio porque este piensa que todo está por... no, estamos en radio en tu radio lo que decís con la cabeza lo tenés que decir con la boca o sea, sí fijate vos acá lo están muy convencidos el nacionalismo no están muy convencidos no, no dijo que sí en la... no, porque a vos te pasa lo mismo ¿con el progresismo? sí, claro desde lo electoral creo que sí tenemos que ir juntos no cabe la menor duda ahora creo que después la construcción del país partimos de premisas totalmente distintas bueno, eso no hay duda por eso algunos nos bajamos en Moreno nosotros somos creacionistas ellos son evolucionistas nosotros somos cristianos ellos son agnósticos no, eso no hay ninguna duda o sea, partimos de premisas totalmente distintas hasta que te bajás en Moreno cada uno va a trabajar para ver Moreno que es la táctica electoral sí, es perfecto hasta Moreno vamos juntos vamos en el tren vamos juntos hasta Moreno o sea, nos hemos puesto de acuerdo que en el marco de las ideas la patria peronista que implica la destrucción en el aparato productivo argentino de las implicancias de la oligarquía en la construcción de los precios de los bienes y servicios en la Argentina o sea, terminar con la contradicción pueblo-antipueblo ¿está bien? no discutís en la patria peronista la propiedad de los medios de producción eso no lo discutís eso es otra discusión en el tren que arranca en la resolución de esa contradicción y mientras llegas a la estación de Moreno cada uno va a permear en las áreas de gobierno que corresponda para en realidad doctrinar al conjunto de la sociedad y de unos le van a decir nos bajamos en Moreno para que el tren quede vacío y otros dirán no, mirá tenemos que llegar con el tren lleno para Luján bueno, eso ya lo veremos en el desarrollo de la praxis política que es lo que dice el Papa que en todo caso es superior a la idea pero ya tenemos el gobierno y resolvemos los temas que tenemos que ir resolviendo y sobre todo en los primeros 90 días de gobierno pero después tiene todo el adoctrinamiento de una patria peronista o de lo que va a venir después no hay mucho más sigue siendo esto no hay mucho más en términos de hablando de economía ¿no? o no socializás los medios de producción o los socializás entiendo que ese es el debate me estás diciendo sí bueno, sobre ahí viene Caí Cantagalay puede ser que después sumamos a alguien más a la mesa y arranquemos con otras cosas pero hoy por hoy la contradicción está planteada en estos términos es muy interesante que de los sectores del progresismo me digan sí la estación hasta la cual caminamos juntos es la patria peronista y no hay ninguna duda que esa es la que es posible en el corto y mediano plazo y nosotros mantenemos la TEA votiva de otra instancia me parece extraordinario pero como construcción política y ahora ya sí yendo a la táctica hemos dado un paso extraordinario porque en la secuencia no somos el peor que decimos no, mirá el camino empieza ahora o no empieza nunca entonces vamos ahora a socializar los medios de producción bla, 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 bla y entonces o armamos ya o bueno, vos estás diciendo miren, podemos transitar que si lo hubiésemos dicho en el 2003 Kirchner le ganaba a Menem porque tuvimos a tres puntos si lo hubiésemos dicho en el 2009 Kirchner le ganaba a Denner Weiss el salto de comprensión del pensamiento que estamos haciendo en esta mesa es extraordinario porque hubiésemos utilizado otra táctica política entonces vos fijate que el aporte que le estamos haciendo a la construcción de la política es muy relevante por ejemplo si Moró entendiera esto no se plantearía ser el vocero de la patria peronista que es la primera estación es una estupidez o sea cuando Moró plantea yo soy el gozale en la derrota de la última elección de octubre de la provincia de Bosé y dice hoy nosotros acabamos de ganarnos y construimos una cosa nueva y empezamos y es el vocero todos los peronistas decimos pero como un radical va a ser vocero nuestro la incomprensión igual se ganó ese día no se perdió la primera se ganó no no estoy hablando de la definitiva no estoy hablando de la definitiva no las paso no no estoy hablando de la definitiva la que se perdió ese día que sale cuando Cristina gana el vocero no es este Moró cuando pierde el primero que habla a las seis y pico sale Moró y está al lado y se pone como vocero y después siguió una semana diez días como vocero también seguía explicando bueno si él tuviera Moró la comprensión que tenés vos del fenómeno y decís no las estaciones que transitamos juntos sobre la patria peronista y después lo que tenemos que conseguir es que nadie se baje del tren o que se bajen muy poquito por ejemplo el vector nacional se baja y seguimos los peronistas nos convencen a nosotros y nosotros nos quedamos en el tren porque cambiamos nuestra conmovisión bueno hace parte de lo que tenemos que reflexionar y discutir suponiendo que acá están de este frente nacional los que están muy seguros de su verdad científica histórica y los que siempre dudamos que somos los peronistas que somos unos negritos pura acción y nunca reflexionamos y que siempre son los que tenés que coaptar supongamos que esa figura ridícula está bueno capaz que se bajan nada más que los nacionalistas y nosotros seguimos con ustedes o capaz que nos bajamos todo y ustedes quedan los que son bueno eso es lo que tenemos que transitar juntos a mi edad yo te digo me voy a bajar del tren pero bueno por ahí a mi hijo a mi hija y a todos los que están acá vos los convences pero que interesante que en la resolución contra la oligarquía acompañamos la conceptualización peronista y eso es un salto de calidad que yo quiero que yo quiero rescatar porque allana el debate entre nosotros y nos obliga a buscar las coincidencias porque tenés que convivir en el tren de ambos lados y esto es bien interesante porque ponemos la patria como el primer elemento ordenador de lo que queremos construir y eso es muy interesante no rechazamos la conceptualización de patria porque mi pregunta no fue capciosa yo dije la socialista o la peronista y vos dijiste la peronista no dijiste me importa un bledo la patria no es un elemento organizador para mi hay otras como visiones donde el elemento organizador no es la patria ya acá con los sectores progresistas la patria es un elemento organizador lo cual la diferencia es como la organizamos que tipo pero no la patria la patria la entendemos que definimos que es la patria pero tenemos la nacionalidad y un montón de cosas y ahí vienen los debates y ahí vienen los debates y en qué línea histórica está muy bien pero hay que aceptar ese es el debate en las reformas ribadavianas de qué lado estaba muy bien de Rivadavia o de Quiroga con la bandera religión o muerte muy bien ese es el debate que van a dar claro ese es el debate que vamos a dar dentro del tren y quiénes se bajan y quiénes no se bajan pero no estamos subiendo todos al tren y cada uno acepta el lugar que le corresponde en este frente entonces está claro que vos defenderías lo que tenés que defender pero no te plantearías como vocero del conjunto por ser una de las salas del frente bueno ¿por qué no tiene esa inteligencia moro? ¿por qué Santoro se plantea en crónica no sea cuestión que venga un peronista cantando la marchita y haga algo que yo no quiero? y sí vos no vas a tener ese problema vos vas a decir en esta etapa va a ser algo que no quiero pero está en la línea de avance y después siguen ese es un problema de construcción que hay con el progresismo también con el nacionalismo si el nacionalismo no se plantea coparticipar en un frente electoral para ganarle a la oligarquía porque hay sectores marxistas que nos están acompañando reciclados y llamados sociales democráticas bueno pero acá lo estamos viendo en la mesa y es posible la convivencia y encontrar puntos de unión a ver qué decimos sí, creo que por suerte aparece un exponente como Leopoldo Moroque a diferencia de la gran mayoría de aquellos que se sienten identificados con los colores de la bandera radical no se aferró de manera tonta a esa bandera sino que en algún momento pegó un salto para acompañar a un gobierno nacional y popular después podemos discutir matices pero la realidad es que mientras uno se encuentra hoy con personas como Ricardo Alfonsín que te dice que está en contra de la mayoría de las medidas de gobierno que toma adelante sin embargo nunca pega el portazo y lo sigue acompañando entonces me parece que en ese sentido durante el gobierno kirchnerista se reflotó un poco aquella primera idea de Jauretche y de quienes formaron la forja en su momento y que pretende un poco ir hacia ese lugar porque la realidad es que hay todo un sector de personas que en el 83 votaron a Alfonsín por los derechos humanos porque también venía a enfrentar a los intereses de la rural porque venía a enfrentar en su momento a Clarín y porque se enfrentaba a Estados Unidos más allá de los errores y lo mal que le haya ido con la política económica a Alfonsín hay un sector que venía acompañando a Alfonsín que defiende los intereses del pueblo y que si no existen exponentes como Leopoldo Moró no tienen donde sentirse representados entonces me parece que en esta construcción para enfrentar a este gobierno oligarca son más que necesarias personas como Moró sin duda lo que yo no cuestioné perdón yo no cuestioné que esté cuestioné que se haya querido elegir en vocero no no pero son dos cosas distintas yo me pregunto si él hubiese tenido la inteligencia que tenés vos esa noche se hubiese elegido en vocero del conjunto cuando del otro lado lo que lo estaban escuchando multitudinariamente eran peronistas o tendría que haber dado como corresponde ocupado su lugar por la cantidad de votos que tiene este es el problema porque no te olvides que yo asocio esto con votar o no votar conducir o no conducir expresar o no expresar digo está claro que tiene que subirse al tren y venir y me parece que siempre es mejor que 400 radicales nos acompañen a que no nos acompañen mi problema es el protagonismo que quieren tener yo he escuchado opiniones de Sabatella y de Santoro sobre el peronismo o sea el periodismo va le pregunta ¿y usted qué opina de la intervención del partido? y opinan pero además son los mariscales de la derrota el progresismo es el mariscal de la derrota de 2015 eso está claro el discurso que se empieza a tener progresista a partir de 2000 dos años antes de que termine el 2013 desde el 2013 nos hace perder el apoyo popular o sea el 2015 pasó algo muy muy fuerte es la oligarquía por primera vez llega al gobierno sin un golpe de estado y sin fraude es la primera vez en la historia nunca había pasado jamás entonces evidentemente nosotros creo que teníamos un discurso digo nosotros el peronismo ¿no? porque era la expresión más apto para la facultad de filosofía y letras que para el huano entonces yo creo que ahí perdimos por eso perdemos a ver se pierde Cristina termina perdiendo con un con un Bullrich provincia de Buenos Aires entonces a ver muchachos algo pasó algo pasó si son los mariscales de la derrota en vez de tener el protagonismo quédense con nosotros perfectos pero vengan a la cola y volvemos a hablarle al vecino de Lugano de Matadero como peronistas para que nos vuelvan a votar porque los peronistas de Lugano y Matadero no nos votaron entonces por algo es no es casualidad vos sabés que el concepto de cola no cola a mi me seduce lo de frente cola en el sentido de que no quiera marcar la cancha y que sigan y que sigan marcando el discurso bueno pero una cosa es no marcar la cancha y otra cosa es ir a la cola que suena yo lo que digo es nosotros construimos un frente electoral y hay que repartir los espacios de gobierno ¿cuál le harías vos al nacionalismo? ¿qué espacio de gobierno le harías al nacionalismo? a ver después te voy a hacer la pregunta a vos al revés dale a ver contéstame porque esto es lo que implica que te vas poniendo en el lugar del otro bueno tenés la lapicera ganamos las elecciones ganamos bien con el 55 ellos sacan el 35 el 36 por más fraude que hagan y 5 se lleva todo el resto a ver se me ocurre que defenderían algunas cuestiones vinculadas a la soberanía que en este momento se están entregando bueno dame las áreas a ver me gustaría por ejemplo que defiendan las Islas Malvinas que ahora se están entregando me parece que las podrían defender ¿qué ministerio le daría? ¿qué ministerio le daría? estamos repartiendo el gabinete te toca te toca decir dale ¿qué es eso Guillermo? ¿y cómo no? ¿el nacionalismo? ¿cuál le da? ¿cuál le da? esto es tu frente electoral estamos todos sentados en la mesa presidente no porque ya elegimos vice no ministro de economía va a ser difícil la cancillería podría ser ¿no? muy bien la cancillería al nacionalismo muy bien muy interesante yo no sé qué le daría sé que no le daría nunca más la cultura muy bien dale pero ahora metes nunca más bueno está bien no le das cultura ¿qué le das? bueno ¿qué le das? porque ahí está fundamental la cabeza de los pibes bueno pero decime ¿qué le das? general que decía la educación privada la pregunta no fue esa no me cuesta bueno ahí tenés que hacer esfuerzo vamos él ya te dio cancillería vamos un ministerio enorme sí tenés que dar muy generoso dale ah que como cuesta ¿eh? cuesta no no sé que la cultura no porque la cabeza de los pibes es que yo te pregunté que no te pregunté que sí yo en economía en algunas cosas no soy economista ¿no? no sé si dirigido por un peronista ¿no? no pero estamos hablando con técnicos con técnicos no pero estamos hablando de un ministerio él te dio al ministerio de relaciones exteriores y culto que le está dando así se arma un gobierno que divertido ¿cuál? trabajo se le podría dar ¿por qué no? muy bien ministerio de trabajo no es poca cosa es un ministerio más que importante total ahí ahora se lo saca el peronismo el ministerio de trabajo yo no tengo la CGT ahí ah muy bien bueno claro yo no creo en el Estado yo creo en los cuerpos intermedios voy a poner en la tesitura de volver a decir bueno se tienen dos ministerios para cada uno porque ya sería un esfuerzo intelectual enorme y con lo que he conseguido hasta ahora me alcanza decime una cosa porque me gustó lo que él ¿qué no le darías al nacionalismo? ¿qué no le darías? bueno después de la conversación que tuvimos hace un rato claramente el ministerio de justicia con la secretaría de derechos humanos de ninguna manera ok y vos estás perfecto lo que contestó muy bien lo que contestó ¿y vos? no cultura porque para mí es fundamental yo creo que lo que viene es una batalla cultural claramente y creo que ellos tienen mucho más organizados los intelectuales orgánicos que nosotros eso está claro en línea gramchana yo creo que nosotros tenemos que hacer un gramchanismo al revés y no entregar nunca más la cultura yo creo que eso fue un error del gobierno en todo caso habrá dos cartas abiertas seguro sí le ponemos cartas cerradas a nosotros y ellos abiertas y bueno y debatiremos pero habrá es interesantísimo no porque hay una pero además hay muchas cosas que de raíz por ejemplo la cuestión para mí que es fundamental que es a nuestra esencia la hispanidad por ejemplo que ellos continuamente la tal la talan continuamente nosotros seguimos la línea del general el general decía claramente la línea nacional es hispánica y del otro lado ponía la antinacional no todo el FIP rescataba el tema hispánico ¿no? el Colorado Rama esa es izquierda nacional esos no son progresistas para mí no son progresistas traes a Pipi Colombo te dirían no pero es otra cosa que ellos ellos son eurocentristas es otra cosa la izquierda nacional la tiene reclara esa Hernández Arregui también defendía la hispanidad claramente y como peronistas ni hablar la tenemos que defender hay que leer el discurso del general del 12 de octubre la verdad que los hice la verdad que los hice transpirar como testigo falso a los dos me encantó me encantó la conversación me encantó este debate obviamente que lo pudimos hacer también porque estaba el principio de autoridad que da mis años entonces si yo los dejaba solos a ustedes no sé que terminaba pasando pero por eso el orden que de alguna manera el peronismo pone cuando la situación se pone picante como ahora es un orden que hay que respetar y el conjunto del progresismo tendría que allanar hoy tendría que allanar que el peronismo se junte para que aparezca un hombre si es necesario implementar el programa económico de contingencia porque técnicamente está si la patria lo demanda hoy no tenemos un hombre para poner un hombre o una mujer si es una mujer es complicadísimo porque Rodríguez Sá estuvo una semana vamos a jugar una dama además Isabel está bien y por ahí lo complicamos hay que tener mucho cuidado porque no estoy diciendo el modelo de desarrollo permanente y sustentable estoy diciendo la transición que me va a averiguar si el tren está bien de freno con esto se entiende la diferencia ojo cuando sacamos conclusiones una cosa es el programa económico de contingencia que naturalmente es un gobierno de contingencia y otra cosa es el modelo de desarrollo permanente y sustentable con la construcción de esta patria peronista que estamos diciendo en esta etapa algunos nos bajaremos y otros seguirán no importa en ese desarrollo que sea con el clima que hicimos acá uno en trabajo y en otro en cancillería me encantó los lugares que cada uno se dio me encantó este te dio trabajo y dice total tengo la CGT y vos le deis las acciones internacionales bien interesante después vamos a discutir a quien le damos defensa a quien le damos desarrollo social y claro y obviamente hay núcleos duros que tienen que administrarlo en los cuadros del peronismo pero este respeto al peronismo que a veces no se tiene y que se tuvo en esta mesa me pareció sustantivo simplemente para ir cerrando una de orden internacional y tres de orden local primero hay que seguir lo que está aconteciendo en Italia esta conformación de un posible gobierno entre el movimiento cinco estrellas y lo de la liga del norte que parecen irreconciliables hoy acá sería esta mesa es muy interesante obviamente lo que los une es el espanto de la unión claro de la unión europea esto es muy interesante lo que está pasando en Italia lo que era aparentemente el fascismo la liga de Italia la liga del norte secesionista y todo lo demás y los marxistas reciclados que son de cinco estrellas mezclados con el entonces todo el estado y se me empieza a decir que ahí está el populismo muy interesante para seguir para estudiar para qué tenemos que mirar en el mundo los próximos 15 días midemos esto tres recomendaciones para los que nos están escuchando y para mi mi pueblo esto lo hacemos únicamente desde nuestro espíritu patriótico porque tenemos cana y porque esto ya lo vivimos primero cuidemos la salud y hagamos como en un avión que cuando caen las mascarillas primero se pone las mascarillas el adulto y después se ocupa de los niños y si tienen la gracia de Dios de tener sus padres vivos los cuidan porque esta super crisis va a enfermar yo ya lo viví en una crisis imagínense en una super crisis cuidan la salud física y espiritual espiritual yendo a misa o creyendo en la naturaleza o haciendo om no sé como quieran pero cuiden la salud integral la física y la espiritual porque se vienen momentos muy complicados para todos cuidemos nuestro trabajo para aquellos que son empresarios como es tu caso que tenés este negocio esta radio cuídalo la medida de éxito es que esta radio a la salida de este lío que nos metió la oligarquía siga funcionando no te plantees uy mirá yo quiero si querés especular especular pero sabés las reglas del juego vendo todo y compro le va compro dólares o esto bla si lo querés hacer hacelo tenés claro que duplicazo no te queda nada entonces si querés jugar a suerte y verdad este es el momento de hacerlo pero tenés claras las consecuencias vendo todo esto y lo adquilo listo lo que vos tenés acá tenés algunos cientos de miles de dólares por lo tanto lo podés hacer y decir me tiro a la pileta duplico triplico y soy en tres meses radio mitre o nada bueno tenés claro que va a ser así y si no el criterio de éxito es que esto siga en marcha cuando terminemos el concepto de empresa en marcha y finalmente para todos los compañeras y compañeros de la causa nacional y especialmente para los peronistas les digo mire el año pasado nos teníamos que juntar porque era la táctica electoral correcta como quedó demostrado todos juntos le hubiésemos ganado al Burrich separados perdimos no solo no hicimos dos listas sino que hicimos tres con lo cual era obvio que era muy difícil ser primera minoría o la primera mayoría casi imposible en tres listas bueno fuimos la segunda minoría y perdimos ahora la unidad del peronismo para encontrar la voz de mando de corto plazo por si la patria necesita un programa de contingencia no es una táctica electoral es un deber patriótico para que la patria no entre en anomia los peronistas somos los únicos que podemos evitar una hipercrisis esta supercrisis mas anomia se transforma en una hipercrisis y peligra la patria como ante todo somos patriotas y Perón nos enseñó que primero la patria y después todo lo demás cuando peligra la patria los peronistas tenemos que encontrar la voz de mando que no es otra que la voz donde delegamos nuestras representativas parcial que tenemos para que nos represente y la necesitamos porque si estas bestias nos hacen faltar la comida la semana que viene esto ya es anomia económica y sobre la anomia económica se monta la anomia política y la fuerza centrífuga de destrucción de la patria van a ser más que las fuerzas centrípetas de construcción de la patria entonces la unidad de los peronistas es una unidad patriótica no es un hecho electoral el hecho electoral menor lo vemos y este frente electoral que estamos construyendo acá como escenario de juego es para el hecho electoral ahora los peronistas nos tenemos que unir porque necesitamos la voz que cuando pida silencio todos nos callemos es una obligación patriótica que los peronistas nos encontremos porque con este gobierno oligárquico que en términos económicos está terminado y desde esta super crisis si no hacemos esto nos espera una hiper crisis y de ahí a la disolución nacional un paso nos vemos el viernes que viene y esperemos que los encuentre a todos lo suficientemente gorditos comiendo y tomando la coca cola y el mate que corresponde no sea cuestión que esto salvaje ya para el lunes domingo o lunes empecemos a tener vos imaginate lo que es salir a vender comida con 100% de tasa de interés interfinanciera esto es una estupidez no hay lista de precios que permita que se comercialice nada insisto no se vende ropa bueno pero si no se vende comida si no se vende comida porque no se puede producir comida porque no tengo trigo porque no tengo leche porque no hay ningún precio estamos al borde de la novia ¿quién lo puede impedir? el peronismo ¿cómo lo impedimos? todos unidos el general lo enseñó muchachos peronistas únanse y los espero el miércoles en uno de los tantos actos de unidad que hace la causa nacional nos encontramos el premier va a hablar el cuervo Larroque va a hablar Guilín y va a hablar voy a hablar Fabre y voy a hablar yo va a ser la Fabre porque yo quiero que cierre el movimiento obrero organizado no es la unidad es solamente una imagen un esquema de unidad de los múltiples actos que necesito que los peronistas hagan a lo largo y a lo ancho del país para que aparezca esa voz que cuando pida silencio el resto nos callemos gracias muchachos nos vemos nos vemos el viernes que viene y disfruten lo que puedan y gracias los felicito por el debate y capaz que la seguimos no digo el viernes que viene porque ya los puse en tensión pero de acá yo no sé si una vez por menos vamos a hacer voy a consultar con todo lo que están escuchando ahora y por favor una toalla para los muchachos porque sí que transpiraron como testigo falso gracias a todos gracias a todos gracias a todos y Gracias. 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 Gracias.